¿Qué es lo que dificulta la jornada de limpieza? Algo que dificulta la jornada de limpieza muchas veces es el tema de que ustedes se limpian, pero a veces los atoros de algunas tuberías de desagüe como que retrasan este trabajo y a la vez contaminan el medio ambiente y contaminan los humedales de Santa Rosa, como se ha podido observar en esta mañana. Claro que sí, justamente uno de los elementos que nosotros decimos que está contaminando los humedales son los desagües domésticos que administra el mapa de Chancay. Y el otro elemento es los desagües de regadío que administra la Junta de Regantes. Nosotros estamos trabajando a nivel de la Comisión Ambiental Municipal que ese tema se le aborde ya más serio, más técnico. Y decirle el mapa de Chancay, justamente hoy día también hemos visto que... Hemos podido observar un atoro en esta mañana. Así es, a veces ocurre comúnmente, los atoros justamente en la parte colindante del humedal y esa agua rebosa del desagüe y pasa al humedal. Y eso contamina, obviamente. Y eso le hemos dicho claramente al mapa que tiene que trabajar un tema ya, una reubicación de este sistema de desagüe. Y creemos que si bien es cierto es a mediano plazo, pero ya se debe hacer algunas cosas adicionales. Por eso creemos que el mapa de Chancay tiene que estar vigilando el tema del emisor que está en esta zona y permitir justamente que no haya ese colapso hasta que se reubique este sistema de desagüe. Entonces, en ese sentido, una vez llamamos al gerente del mapa de Chancay para que pueda trabajar el tema de ese impacto que a veces constantemente ocurre y está generando justamente que en el humedal llegan estos elementos que están contaminando. Ustedes han conversado anteriormente con él. ¿Cuál ha sido su respuesta? Bueno, ellos están presentando una propuesta técnica, no dicen, pero ya tenemos tiempo esperándole y esperamos que también la municipal de Chancay tome, riendas en el asunto. Si bien es cierto, estamos conversando, estamos llegando a acuerdos, pero no se está ejecutando todavía la parte importante de los proyectos o las actividades que se deben desarrollar para que no impacte el humedal. Por eso hacemos un llamado a la gerencia del mapa de Chancay y a los representantes de la junta de representantes que son los regidores, que se tome mayor interés y que realmente se comience a trabajar el tema de que este desagüe del emisor sur de Chancay no impacte al humedal por los atores constantes que existen en esta zona. El día de hoy hemos venido a esta jornada de limpieza y vemos que una de las tuberías al parecer está atorada y está rebosando el agua por ese sector y vemos personal de Mapa Chancay también que está trabajando y colaborando de alguna forma tratando de limpiar estos canales. Sí, yo como te repito, a veces se satura en la zona donde desemboca el alcantarillado y como te repito, aquí hay que hacer todo un trabajo en conjunto.